de la mañana con treinta y un minutos. Esta mañana hablaremos entre otras cosas de seguridad pública en el municipio de Zapopan o inseguridad. Lo invitamos a para que desde ya se ponga en contacto con nosotros y participe también con este tema. Y para ello saludamos aquí en el foro de canal cuarenta y cuatro al regidor privista Javier Marconi. ¿Cómo le va regidor? Muy buenos días. Muchas gracias Belén, gracias por la oportunidad de dedicar con usted y con su muy amable auditorio. Al contrario, gracias por acompañarnos. Decir además que usted preside la Comisión de Seguridad Pública en el municipio de Zapopan. Definitivamente estamos al frente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Ayuntamiento de Zapopan. Regidor, me contaba un poco antes de entrar al aire sobre esta iniciativa para modificar, para adecuar el reglamento de policía y buen gobierno. Todo un tema. Y cuando se ha intentado incluso hacer algunos ajustes en otros municipios, vaya que no ha sido sencillo. No es sencillo, Belén. Son temas que realmente impactan de manera directa en la sociedad. Nosotros teníamos 15 años con el mismo reglamento en el municipio de Zapopan y creo que es importante el que podemos actualizar algunos temas, no solamente en el área de infracciones, sino también en estos procesos de modernización de la convivencia social. Estamos hablando, bueno, que ahora nos encontramos con que hay una serie de situaciones como la defensa de los derechos humanos, como el tema del cuidado de los animales, como el tema del cuidado del medio ambiente y nuestro entorno ecológico, que son circunstancias que no podemos hoy soslayar, son parte de la agenda pública y que por el consiguiente también lo estamos nosotros tomando en cuenta en esta propuesta que hemos presentado al Ayuntamiento de Zapopan para que nuestro municipio cuente con un nuevo marco jurídico en el tema de policía en buen gobierno, que es pues obviamente armonizar las relaciones sociales entre los ciudadanos de Zapopan o quienes estén transitando de manera momentánea en nuestro municipio. Regidor, quizá valdría la pena precisamente iniciando esta charla explicarle a nuestro auditorio qué es lo que regula este reglamento, valga la expresión, y por qué es importante que el ciudadano lo conozca y yo creo que todos deberíamos de conocer el contenido de estos reglamentos. Así es, en un marco general, el reglamento policía de buen gobierno lo que está regulando es la conducta que tenemos como ciudadanos en el ámbito de quienes vivimos en el municipio, quienes transitamos de manera momentánea por este municipio. ¿Qué es lo que señala de manera más clara? Pues la regulación de nuestras relaciones en la convivencia en temas de las libertades, el orden y la paz social, en el tema de la moral pública, la convivencia pública, en el tema de quienes se oponen a la prestación de los servicios públicos o atentan contra los bienes de carácter municipal, quienes atentan contra el medio ambiente, la ecología y la salud pública, quienes atentan contra el buen trato a los animales y quienes también atentan o realizan actividad de comercio fuera de la ley. Son como los seis grandes rubros que regula esta nueva reglamentación, insistiendo en que estamos siendo muy enfáticos en el tema del respeto a los derechos humanos, en el tema del respeto al medio ambiente, en el tema del buen trato a los animales y que podamos nosotros también considerar de manera muy clara, muy fiaciente, el que las personas con discapacidad también tengan algunas consideraciones en este sentido. ¿Cuál considera usted que serían algunas de las principales modificaciones o adecuaciones que están proponiendo, cómo está actualmente y cómo sugieren ustedes que cambie? Pero principalmente el que se respeten de manera cabal los derechos humanos. Aquí estamos planteando que haya una, pues un apoyo por parte de un abogado, ya sea por la parte afectada o por uno que lo que llamamos defensor de oficio, que ninguna persona que pueda estar en la posibilidad de estar violando el reglamento, pues se encuentre sin la posibilidad de un apoyo jurídico. Dos, el que tengamos la posibilidad ya de encontrarnos con nuestros medios alternativos de controversias entre vecinos, el que podamos nosotros evitar el que se tenga que llegar a una sanción sin que haya una posibilidad de una mediación previa que permita que el afectado y que el posible infractor puedan llegar a un arreglo, sobre todo en temas de reparación del daño y que si se logra este, pues no haya que llegar a la sanción. Y tercero, el que podamos nosotros encontrar las condiciones mínimas de la sana convivencia entre las personas, que podamos nosotros convivir en paz con nuestros vecinos, que podamos nosotros ser muy, muy respetuosos del medio ambiente, la ecología y que además podamos nosotros darles un trato digno a las personas que tienen discapacidad. Son algunas de las regulaciones que tienen más importancias. Sabemos que tiene que ver con que los vecinos pues no molestan al vecino de al lado, que no se hagan estas fiestas con muchísimo ruido, el que si tú tienes un animal, una mascota, esté siempre pues con su correa, el que no puedas atentar al pudor con acciones obscenas dentro de tu domicilio, que sea público, obviamente en lugares públicos y que obviamente también evitemos acciones en el tema del comercio, como el tema de la reventa, como el tema, el de que puedas tú vender productos en mal estado y que al fin y al cabo con todos estos elementos podamos lograr una convivencia mucho más sana y que busquemos, como nosotros decimos, armonía y paz entre quienes nosotros convivimos todos los días en el municipio. Quizá el aspecto de la moral y el pudor regidor es lo que en otras ocasiones ha causado mayor controversia, porque a veces pues es difícil, ¿no?, determinar cuando una persona está incurriendo en una pues en una actitud que pueda molestar al resto y esto también se ha prestado en otras ocasiones regidor para la extorsión, para que los malos elementos policíacos que son los encargados de en primera instancia ejercer este reglamento pues se aprovechen de esta situación. Me llamaba la atención lo que decía al principio de tener o contar con el apoyo de alguien que defienda los derechos humanos de quien está siendo señalado en ese momento. ¿Va a aplicar, va a operar en casos como este? Y digamos que el ejemplo más claro, más sencillo es cuando, no sé, una pareja en la vía pública pues está haciendo expresiones que, insisto, pudieran molestar a alguien más, ¿no? Sí, en este caso sí somos como muy claros y muy tangentes. Entonces, quien realice actos sexuales en lugares públicos o al interior de un vehículo o inclusive puede estar en algún lugar privado, en algún domicilio, pero que sea visible o expuesto hacia el exterior, ahí sí habría una sanción muy importante, el hecho de que alguien pueda estar realizando algunas necesidades fisiológicas en la calle o en un lugar público, también se está señalando. Quienes ofrezcan de manera fiaciente servicios sexuales también son sujetos a una infracción. Quien muestre o quiera comercializar materiales con contenido pornográfico o sexual también debe ser sancionado. Y creo que son conductas ya realmente muy bien claras para que no haya posibilidades de que los elementos de seguridad pública tengan discreción o ellos sean los que puedan definir realmente si se está o no cometiendo una infracción a este reglamento. La idea es que podamos acotar los elementos discrecionales, los elementos que permitan a los policías pues actuar en la medida de lo que ellos creen que puede o no puede ser una infracción al reglamento para evitar, como dice usted, la corrupción al interior. Y además que se sepa que hay una área por parte de la Comisaría General de Seguridad Pública donde la gente puede denunciar actos de corrupción o de extorsión al interior de la comisaría, que es el área de asuntos internos de la propia Comisaría General. Y hay una comisión de honor y justicia en la que yo inclusive formo parte, donde revisamos los expedientes y donde podemos proceder a sanciones de acuerdo a la conducta que tengan cada uno de los policías. ¿Cómo opera en la realidad? Es decir, ¿el policía tiene la facultad de detener a la persona, de llevarla ante alguna autoridad o simplemente se levanta una sanción administrativa en el sitio? No, el policía tiene la facultad de detener al ciudadano. Se pueden utilizar dos vías. Uno es que el policía en fragancia detenga a la persona cometiendo alguna infracción o que alguna persona señale la comisión de alguna infracción, que en ese proceso sea detenido. Es decir, que la policía pueda, de acuerdo a los señalamientos de algún particular, es decir, cometió a esta persona una infracción, que se le busque y se le detenga. El policía tiene que poner a consideración del juez municipal a la persona y de acuerdo al tipo de conducta son tres tipos de sanciones. Una es la amonestación, otra es una multa y otra es un arresto por 36 horas por si no tiene la posibilidad la persona de pagar esta multa, que es en términos económicos. Y el juez municipal es el que lo recibe, lo remite a un área especial de unas celdas que se tienen en la comisaría. Solamente son celdas para quienes cometen infracciones en el reglamento, no se mezclan con quienes hayan podido ser o hayan cometido la posibilidad de un delito. Y ahí es donde se determina la sanción y en función de lo que determina el juez municipal, pues podrá aplicarse la sanción. Inclusive, si un ciudadano no está de acuerdo con la sanción que le imputa el juez municipal, puede recurrir a una instancia superior, que en este caso es la sindicatura, para alegar lo que a su derecho convenga y que no sea sancionado si es que él cree que no se están cumpliendo los requisitos de una sanción. Muy brevemente, regido, porque el tiempo se nos agotó, pero no quiero dejar pasar estos rubros que usted hablaba, por ejemplo, el de las personas con alguna discapacidad o también la convivencia con los animales, que cada vez es más frecuente en nuestra ciudad, ¿no? Sí, ahí sí es muy claro. Todas las personas que tengan una mascota y estén fuera de su casa, lo tienen que tener con una correa. Las personas no pueden ir caminando con un animal si no trae una correa. Aquí se acostumbra mucho que de repente vamos caminando o va gente haciendo ejercicio con su mascota a un lado. Tiene que tener forzosamente una correa y sobre todo con aquellos animales que están más sujetos a, por su propia formación fisiológica, a peleas, son perros especiales. Ellos con más razón tienen que hacerlo así y que permita, pues, que no pueda ser sujeto de algún ataque a un tercero, ¿no? Esa es la parte que estamos cuidando más y que le pedimos a la gente que cada día es más frecuente y común que podamos contar con una mascota, nada más que tengamos ese cuidado de siempre tenerlo sujeto con nosotros. Si un policía nos ve sin esta correa de nuestra mascota, nos puede sancionar. Por supuesto. ¿Cuánto asciende más o menos la multa? Pues es que depende de lo que se considere la infracción. No sé, alrededor de entre 500 a 2 mil pesos más o menos las sanciones, dependiendo del tipo, insisto, de infracción. Pero además tienen otros elementos, por ejemplo, si es reincidente, si no es reincidente, si es la primera vez que lo cometes, el tipo de, como dicen, de circunstancias de tiempo, modo y lugar, tienen mucho que ver para que el juez pueda aplicar la sanción que corresponde. Regidor, lamentablemente el tipo se nos agotó y sé que es muy extenso el reglamento y seguramente mucho interés de nuestra audiencia. Hay que señalarlo, esto es para el municipio de Zapopan. Y bueno, pues ya tenemos oportunidad de hablar más del tema. Muchas gracias, Regidor. Muchas gracias, Belén, por la oportunidad y seguimos a la hora. Gracias, Javier Marconi, regidor en el municipio de Zapopan. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es la primera emisión de Señal Informativa.